Al primer lanzamiento está sacando roletazo que se va de hit para el medio del terreno. Viene una carrera, Eugenio Vélez para la goma, el tiro, el corredor, safe. Hasta segunda llegó Livo, la fuerza está en los toros. Llegó en carrera larga, segunda base, para su vehículo use combustible, eso, Coca-Cola. Disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor. Producto segura al 100% carne de res y cerdo con la garantía del Central Romana. Hit Fersan. Fersan, los primeros en la tierra. Vieron la repetición ahí, el lanzamiento, un picheo rompiente. Un lanzamiento que se quedó sobre el plato y lo aprovechó muy bien el veterano Livo. Los toros ganando 3 a 0 con este hit, remolcador de 2.